Sí, también habla de un trip de ayahuasca, ¿no? Sí. O sea, bueno... Sí. O sea, no me jodas, pero bueno... Sí. O sea, chévere tu trip de ayahuasca, pero a fin de cuentas estabas drogado, bueno... O sea... Chévere lo que viste, pero estabas drogado, bueno... ¿Me vengas? Sí. Y esta, no lo pongas como corto, bueno... Este... No lo pongas como corto. No, bueno, mira, escúchame. Como te digo, es una perspectiva de seis, lo que te dije antes. Y puta... Si es que eso es lo que él vio, bueno... Está bien, weón. ¿Qué día? Mira, sinceramente no me ha dañado. Creo que no ha dañado a nadie con su video. Y si bien como que algunos de la banda lo podemos dejar del visto y puede haber sido medio como que... Pero por eso te pregunto, pues, weón, porque, o sea, ni bien te mencioné la weón a tu cara. Es como... O sea, pero por eso te pregunto... Puta, es que no esperas que me preguntes sobre esa weón. Es honesto, pues. Me has puesto un poco como que... Es que, mira, mira, o sea, creo que al final del día, como que en general todo, no hard feelings. ¿Me entiendes? Porque todos son causazas, pues. No son causazas. Pero, obviamente, o sea, creo que es chévere. Y por eso mismo un poco mi misión de invitar a toda la gente de Temple. Porque a mí sí me interesó un culo cuando se separaron. Porque fue súper de repente de la nada para la gente en el exterior. Claro, claro. Fue súper de la nada. Sí, que lo fue. Entonces era como que yo quería adentrarme en ese tema y saber genuinamente, honestamente, cuál es la razón. Entonces es como... Por eso te pregunto desde tu perspectiva, o sea, genuinamente cómo lo sentiste. Porque sí, no sé, me pareció como medio deshonesto, la verdad. Y creo que no sé... No me pareció tan chévere cuando luego veo todos los comentarios en TikTok diciendo Sí, siempre vi que Pai Bae era el tal. Ya sabía que toda la gente no quería chambear. Que no sé qué. Es como que le están tirando caca a todo el resto de los integrantes de la banda. Y eso, honestamente, no me parece. Porque no me parece. Sí, bro. Yo creo que, o sea, sinceramente al fan de Temple no le hubiera gustado ese video. No sé si opinas igual. O sea, a un fan real de Temple no le hubiera gustado ese video. Ajá. Es lo que dices. Sí, yo creo. Pero ¿cómo sabría en realidad? ¿Por qué? ¿Cómo sabría? Sí, pues. Sí, pues en verdad no sé, pero... Ah, pero eso me refiero, pero es que... Lamentablemente. La verdad es que si es que nadie le va a hacer un video diciendo mi versión de esta huevada. Es que eso es lo que yo me quedé pensando. O sea, yo hice un video y dije, puta mínimo huevón, debe salir como que a contar su versión de la historia. No necesariamente respuesta A, pero como que... No, no, no. Puta huevón, es que ya es por qué huevón, por qué, tío. Ya está. Eso sí, me pareció mi huevón. Es solamente para decir como que, no, este huevón no tiene razón, esa huevón es mentira. Huevón, ya no tengo siete años, cojudo, que ya lo que quiera. Mira, y me vale tres pingas, huevón. Literalmente, huevón. Estoy en la mía, tranquilo, huevón. ¿Es por el tema que dijo yo? Sí. Sí, sí, sí. Pero qué loco. Bro, sería manchar una huevada, exacto. Sería tal cual morbo, huevón. Sería solamente darle gusto a todas las lacras de mierda que hay en las redes sociales, huevón. Y no hay forma, huevón. Yo voy a poner memes de puta madre de perros y lo que me da la puta gana, huevón. Así de simple. Sí, sí te entiendo. O sea, creo que por eso a mí se me hizo de todas formas. O sea, claro, o sea, no es que puta era necesario de que alguien saque su vida diciendo, no, no es cierto, Bruno cagón, una huevada así, no, 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 no. Pero creo que para mí sí se me hizo importante, y especialmente como que como a favor a la gente leal que siga a Temple Sower, intentar como ofrecerles un poco la perspectiva completa, ¿me entiendes? Para que no se queden como que, en mi opinión, como que desgustados un poco con esta historia, entre comillas, a medias, ¿no? Creo que para mí fue chévere poder adquirir la perspectiva de cada uno, que por cierto, yo en un momento como que no sabía qué mierda era. Y luego decía... Mira, sinceramente, la banda se separó hace más de un año, y creo que ya está, huevón. Ya está, huevón. Creo que la gente no puede aceptar que ya se separó, huevón, y ya está, huevón. O sea, si es que algún día nos juntaremos, no lo sé. Si es que algún día tocamos de nuevo, no sé, huevón. Pero la realidad es que Temple Sower ya no está, huevón. Existe, pero ya no está, huevón. Ya no estamos ahí. Entonces, Fácil, podríamos parar de hablar de Temple Sower un rato, huevón. Indirecta. Sí, sí te entiendo. O sea, para mí es importante igual hablarlo, porque era como que ya el cierre. Quería tener tu perspectiva. Claro. Me moría por tener tu perspectiva de todas formas. Para ya adquirirlos, toda la gente. Sí, igual mi perspectiva siempre ha sido súper reservada, hasta con amigos. No era necesariamente un podcast. Yo dejo que la gente hable y que ellos saquen sus propias conclusiones. Correcto. Mientras me van diciendo lo que están pensando, ¿no? Por las huevas, huevón. Pero creo que igual de todas formas es como que la mayoría, la mayoría de gente. O sea, todos como que estaban en onda de que como, no quiero bronca, déjala ahí nomás. Como, sí. Es verdad. Sí, tal cual, huevón. Sí, sí, sí. En verdad, tipo, no necesito esa ahorita. Es verdad. No, una cosa que también no me gustó de su video, que eso sí lo digo abiertamente, fue que sacó todo este tema, esta bomba ultra clickbait. Y al final, estoy sacando un nuevo tema. Sí, a mí también, pero a eso me refiero, Cholo. O sea, yo te lo menciono por esa razón, porque me pareció como scummy. Eso sí fue como, fue como, bro. Como poco, no sé. No saques las tetas y después como que. Es que literalmente el título es. Jodas, cabrón. Ayahuasca hizo que Temprisador se separe, o no va así. Como algo así, mi tinta Ayahuasca hizo que. Bro, felizmente no tengo TikTok, cabrón. Pásame mi celidad, pásame mi celidad, lo voy a sacar el. No, no, que ya, muy morboso, muy morboso. Es que, o sea, el título es exacto, así como que. La razón por la cual se separó de Temprisador, From Me Trip, Ayahuasca, o no sé qué, bla, bla. Entonces, por eso, como que, no sé, me pareció. Aparte, me parece súper egocéntrico también, weón. O sea, porque, o sea, fue decisión de todos. Fin de cuentas, ¿me entiendes? Claro. O sea, si él le hubiera sido el único que quería separarse, que él se vaya, me entiendes. Pero así no fue, pero todos nos queríamos separar. Sí. Y sí. Y sí. Y sí, eso es lo que sentí así. Puta madre, sí. La verdad que esta semana me han preguntado sobre ese tema. Ajá. Más una persona. Esto se me ha ganado la semana pasada. Desde que han salido los videos. Ajá. Como que gente, amigos. Ajá. Ah, amigos, conocidos. Sí, amigos, como que me lo mandan y me dicen tipo. Ay, ¿por qué? Y yo. Cinco comentarios. ¿Me pasas una chela? Sí, sí. Creo que igual es importante. No, no, no. Está bien, weón. Sepa un poco. Entiendo que les dé curiosidad, weón. Es chévere. O sea, creo que es chévere igual, de todas formas, escuchar de todos los interventes de la banda. Siempre. Claro. Siempre. Creo que especialmente para los fans es bacán tener como que un poco ese closure, se podría decir. Sí. Porque como te dije, o sea, weón, para una persona desde la perspectiva, desde afuera, era como, what the fuck. Sí, no. No me puedo imaginar, weón. Porque estaban como en su pic. Estaban devastadas, weón. Estaban en todo. Estaban en todo. Y se estaban como, what the fuck. No, weón, a mí también me es un culo de pena, weón.